Va para Selene, que cumple 18 años y huele a carne asada, ¡ahí le vaya! Que linda está la mañana en que yo vengo a saludarle Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que tú naciste fue en un 21 de mayo Y allá entre los mezquitales se oyó el canto de dos gallos Ya viene amaneciendo, ¡ahí a la luz del día nos dio! ¡Levántate ya, Selene! ¡Mira que ya amaneció! ¡Eh! Cuatro tacos de carne asada, por favor, con dos cebollas De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte, la otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas, del teniente alto Tolibóquí Hoy por ser día de Selene, le decíamos Felicidoquís Con jazmines y flores, este día yo voy a adornar Hoy por ser día de su santo, le he venido yo a cantar Ahí está, doña Selene Y aquí mi compel Rebelde de Sonora, ya está Preparando gasnate, echándose una caribel Caribel, ay Ya está con do, 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 do Y don Orlando Barrede, pues también ya casi listo para entrar al quite Tres lleva, tres se las estoy contando A la cuarta ya le da por cantar La Negra Noche Doña Santo, pues feliz, eufórica, recibiendo Lleva como 69 regalos, yo lo voy contando Con esos dos eran 67 más dos 69 Una saludación muy especial para toda la gente de Ajeabampo Municipio de Guatabampo, Honora Principalmente para la familia Armenta Todos los Armenta, casi dueños de Ajeabampo, los camaradas Gracias por estar presentes De parte de don Hugo Gerardo Anguiz Nieblas de Molinares Sean ustedes bienvenidos, bien recibidos, bien atendidos Pásensela bien, sin mirar con quien, conviviendo Con la armonía y la paz que hasta el momento impera en esta emotiva reunión de Casorio De Bodorio Seguimos con el mariachi, vámonos A mi compadre Borrego Anguiz, vámonos La que se fue, compadre Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que cargo Ni el diablo la sabe Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres Jamás lloré Yo ¿Pa' qué quiero? ¿Pa' qué quiero? Riqueza Si voy con el alma Perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo Esa que se fue Si es necesario que llore La vida completa por ella De que me sirve el silencio Si traigo una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil potrancas Y darme una vida De gran placer Pero El cariño Comprado Ni sabe querernos Ni sabe ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Este es mi Navojoa Te presento su ciudad Que por la calle pesqueira Toda la puedes cruzar Y si llegas tú a la Allende Y te tuerces una cuadra Verás tú el gran mercado Llamado municipal Luego, luego Luego, luego a dos cuadras Esta su grande plazuela Su palacio de gobierno Y esa iglesia principal Y sus radiodifusoras Que alegran la parte centro Sin olvidar la cuchilla Que atraviesa la ciudad Ay, mi Navojoa bonito En tus puentes me paseo Centenario y boulevares Mucha mujer guapa veo Y tus hombres buenos mozos Siempre, siempre produciendo Más de sesenta colonias Estructuran tus orillas La cárcel de Tetanchopo Donde no quiero estar yo Por la parte sur tú tienes Mucha industria que es de punta Tu salida vas con Cove Donde seguido yo voy Crense Betis y Covach Y Tsun y Universidades Preparando al Navojuense Que a futuro a ti dará Ese orgullo de ser mayo Siempre estoy co y creativo Y si de algo me he olvidado Mil disculpas yo les pido Ay, mi Navojoa bonito En tus puentes me paseo Centenario y boulevares Mucha mujer guapa veo Y uno que otro guajolote Siempre, siempre produciendo Ahí está De Lupe Gatica, el viejo de la beca Son saludos aquí para el comisariado Pues, comisariado municipal Municipal Digo, de aquí del pueblo Pues, municipal Compa, Rigo Vamos a su placer a la chefina Claro que sí Si es la de los billetes Es la que está pagando la música Heredera de 18 camiones Esta melodía de Donaciano Rodríguez Vamos a enviar a la manera De Capaz de la Sierra Camino de Michacán, oiga Vámonos Ya, ya estamos grabando acá Palugo Cariño, donde te hallas Con quien tienderás paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierra lejana Nomás Por ti preguntando Me han dado razón que andabas En la tierra michoacana Desaparece que ando en el perro Que de la piedad viajabas Con rumbo de la guatana Te vieron cuando pasabas Oh, Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben enoneta Porque me la van negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy Y voy A ciudad de Hidalgo Báilale, borrego Báilale Yo te seguiré buscando En esa tierra purepe ya De Zitaco a la hueta Moriapá, Chingana, Morelia Ya me siento acariciando Que esa Trompita morena Ahora Paniré yo a buscarte Tacámbaro y Pedernales Páscara y Villa Escalante También Ario de Rosales Pa' ver si puedo encontrarte Panar Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está Porque me la van negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy A ciudad de Hidalgo Zaguayo Díganle que ando en Zaguayo Díganle que ando en Zaguayo A ciudad de Báilale A ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Zaguayo